De acuerdo al parte médico, el hasta ahora presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo se encontraba quejado de un cáncer linfático desde enero de este año, tras lo cual debió ser ingresado al centro médico luego que no respondiera a los tratamientos efectuados en estos meses. El dirigente gremial era militante de la democracia cristiana y en su momento fue candidato a alcalde de Concepción. La democracia cristiana ha partido que esta mañana anunció el deceso en su sitio web. Matute Matute trabajó durante 41 años en la empresa nacional del petróleo y se hizo conocido en el país luego de la misteriosa desaparición de su hijo Jorge Matute Jones en noviembre de 1999, al que buscó incansablemente durante más de cuatro años para luego encontrar su cuerpo camino a la comuna de Santa Juana en la región del Bio Bio. En 1981 se sumó al movimiento sindical petrolero, integrando el directorio del sindicato de trabajadores de NAP, Petrox, motivado por la ausencia de postulantes. Entre los años 1985 y 1991 ocupó el cargo de tesorero de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo, FENATRAPECH. Luego de ello asumió la presidencia de este conglomerado y fue reelecto por varios periodos hasta la actualidad. En el año 2007 fue designado por la entonces presidenta Michelle Bachelet como integrante del Consejo Asesor Presidencial sobre trabajo, salario, competitividad y equidad social, encargado de debatir distintos temas laborales, entre ellos el del establecimiento de un salario ético. La empresa nacional también emitió un comunicado sobre esta lamentable noticia. Con profundo pesar, la empresa nacional de petróleo NAP lamenta el deceso del ex dirigente sindical y ex presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo y afines de Chile, FENATRAPECH, Jorge Matute Matute. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de NAP lamenta profundamente el fallecimiento del presidente nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo, Jorge Matute, quien fue también integrante del directorio de NAP como representante de los trabajadores. Fue acompañado por la directiva sindical magallánica en sus últimos días de vida, después que desde el centro hospitalario donde se encontraba, se diagnosticara que no estaba respondiendo a los tratamientos médicos. El presidente del Sindicato de Trabajadores de NAP, Alejandro Avendaño, manifestó desde Santiago, donde acompañó a Matute, que les heredó un importante valor de lucha de los trabajadores a lo largo de todo Chile. Bueno, la verdad es que nosotros hemos estado acompañando a Jorge aquí en la clínica todos estos días que ha estado, cuando ya supimos la complicación que tenía, ya que era irreversible. La verdad es que no tiene sentimientos muy afectados, digamos, por la pérdida de lo que es Jorge. En el mundo sindical, mundo político, mundo social, tiene una amplia, digamos, trayectoria. La verdad es que para mí Jorge representa lo que yo he aprendido en el mundo sindical. Los dirigentes sindicales informaron que los restos de Jorge y Matute fueron trasladados a Concepción para ser velados en la refinería Bio Bio, en tanto es que el día miércoles será llevado a Valparaíso, donde se realizará su funeral.